¡Gracias! 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 ¿Esa ya la firmó? No, no quiso, no quiso. Dijo que... ¿Vas a ir al borde? ¿Vas a ir al borde? ¡Vas a ir al borde! ¿Vas a ir al borde? ¡Vas! Tiene la barriera. ¡Vas a ir al borde! ¡Va! ¡Va! Venga, papi. ¿A poco o no, mi amor? ¡Va! No les hable, no les hable, no interacuerdo. No les hable, no les hable. 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 No les hable. No les hable, no les hable. No les hable. No les hable, 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 no les hable, no les hable. No les hable, no les hable. No les hable, no les hable, no les hable. No les hable. No les hable. Gracias. Bueno. Gracias.